La arquidiócesis de Santo Domingo está pidiendo que paren las deportaciones y lo que yo digo es no, un no rotundo. Me informan que también lo está solicitando el Centro Montalvo. Nunca me ha quedado claro si el bendito Centro Montalvo pertenece a Gustavo Montalvo. No sé. Pero también le digo no. Porque parar las deportaciones es simplemente mantener las puertas abiertas para que sigan entrando. No son dos procesos paralelos. No es que voy a parar las deportaciones y me voy a mantener con los que están. No. Es que si usted comunica hacia afuera que las deportaciones van a cesar, usted está haciendo una invitación. Una invitación para que entren todos sin el San Antonio aquel de Ramón Abulqueque. Por lo tanto es inoperante, es inútil, es ineficiente plantear esto de que, un momento, espérense, vamos a parar esto y voy a explicar por qué. Número uno, el principio de respeto al Estado por parte de quien entra. Ustedes han visto cómo en Europa y en los estados demócratas de Estados Unidos, donde se ha mantenido la política de frontera abierta, las cosas se han salido literalmente de control. ¿Y por qué? Porque se quiebra ese principio de respeto al Estado. Lo que primero tiene que garantizar el Estado receptor de cara a quien entra es un mecanismo social regulador que le permita a ese individuo y su familia mantener un respeto en su condición de huésped, allí donde se encuentra, de cara al anfitrión que es el país que recibe. Si usted agarra y dice, se paran las deportaciones y de inmediato siguen entrando, los que entren van a perder respeto y temor y lo van a perder porque saben que una vez dentro ya nadie los podrá echar. Es un mecanismo muy sofisticado, es un mecanismo muy deleterio, ¿no? Que no se puede precisar a simple vista. Por eso, hablar de cesar las deportaciones para aquellos ilusos e ingenuos que hablan de mitigar la crisis. Al contrario, lo que están haciendo es fomentarla. ¿Y cómo la fomentan? Oh, pues porque el que viene de allá hacia acá y pierde en el camino el respeto hacia nosotros, lo que va a hacer es no solo mantener esa cultura de él. No se va a preocupar por asumir nuevas corrientes culturales, no. Va a mantener su pobreza. Va a mantener su cultura, sí, pero también va a mantener esa mentalidad de pobreza. Y no se va a preocupar por salir de ella. Oiga bien, ¿por qué? Pues porque le habrá perdido respeto al país que le recibe. Entonces, hay que seguir las deportaciones de todo indocumentado y hay algo que no se le negocia. O sea, hay algo que es innegociable, sí, hay que respetar los derechos humanos y la dignidad de, a pesar de que esa gente en su propio país no media palabra para aniquilarse entre sí a machetazo, quemándose. Entonces, si hay un ultraje a los derechos humanos, los primeros en llevarlo a cabo son ellos en su país. Eso tiene que quedar claro. Eso alguien tiene que decírselo a la comunidad internacional, pues si no lo saben. Así que ahí yo coincido y me uno a Ricardo Nieves. No estoy de acuerdo con ese asunto de que se paren las deportaciones. Y ahí estoy en desacuerdo con la respetada y admirada Iglesia Católica. Aquella organización que impidió que la civilización occidental se sumiera en la barbarie cuando cayó el imperio romano, porque fue la Iglesia Católica la encargada de, o asumió más bien el rol, de ser el garante de todo el conocimiento que se había forjado en el imperio. Y lo que hizo más adelante fue que asumió a los bárbaros y les incepcionó a estos todos. Todo ese conocimiento, todo ese avance en la política, en lo social del imperio, sin ese rol histórico de la Iglesia, sucumbe a Occidente. Entonces, así es como yo valoro a la Iglesia Católica. Pero hoy estoy en desacuerdo con ellos. Las deportaciones de indocumentados deben continuar. Nunca cesar. Dos meses trabajando con Danilo. ¿Cómo se da entonces el acercamiento con el PRM? Mira, nosotros estábamos muy críticos durante toda nuestra juventud al modelo de política del PLD. Yo le reconozco algunas cosas, porque yo no soy mezquino en cuanto a la gestión gubernamental del PLD, que fue 20 años. Pero realmente teníamos una actitud y un resentimiento muy fuerte por muchas razones de cómo el PLD manejó el país. Lo manejó sobre la base de la construcción de una sociedad basada en la política clientelar, principalmente, con muy poco interés en la educación. Eso fue una lucha muy grande. El 4% por la educación logramos luchando en la calle. Yo fui parte. Y con una renegación total, quizás, de las tradiciones del país. Hubo un poco como una deconstrucción de la clase dominicana. Ojalá que los pensadores, que ya hay muy poco, porque esta sociedad se ha ido a la banalización, comiencen a pensar cómo el PLD desfiguró un poco la sociedad dominicana y la condujo hacia una sociedad más moderna, es verdad, económicamente más progresista, pero con una, vamos a decir, con una pérdida de los valores. Y esa pérdida de los valores se promovían desde la política, desde el Estado. O sea, había un irrespeto total a los valores como la honestidad, a los valores como el respeto patrio, en sí, a los valores que puede sustentar una nación. Y yo, en ese sentido, pues, fui muy crítico del modelo de gobierno del PLD y lo combatí. Estamos hablando de un robo de valores. De una destrucción de los valores y de una inversión de los valores. Obviamente eso ha pasado en el mundo, pero el PLD como que fue para nosotros como una, como una, una demostración gráfica de esa pérdida de los valores y sobre todo en el tema de la corrupción. Ahí era que más se evidenciaba. Y entonces cómo se utilizaba la misma corrupción para doblegar a la gente en términos políticos, ¿no? Y cómo se ganaban las elecciones, atento a lo, al, digamos, al dispendio total de los recursos, cosa que ahora ellos critican, pero que es totalmente contrario a lo que ellos hacían. Al tú ver el drama. Entonces, eso fue lo que me hizo meter en confrontación directa con el PLD y obviamente teníamos que hacer partido. Y sobre todo, después de que el Leónel Fernández, que ahora está criticando, por ejemplo, cómo se cambian de un partido a otro, Leónel Fernández se dedicó primero a destruir el partido reformista. La gente se le olvida, pero Leónel Fernández a un partido que era el más grande del país, que era el más sólido del país, pero Leónel Fernández lo descuartizó. Y lo descuartizó nombrándolo y comprándole gente. Y para que la gente fuera parte de su gobierno, el partido que lo llevó al poder en el 96, porque Balaguer lo decidió y por razones que conocemos históricamente, él se dedicó a destruir ese partido que lo llevó al poder y a construir entonces en torno a él y en torno al PLD un nuevo partido sobre la base de los mismos reformistas, porque los PLDistas eran los mismos reformistas. Pero además, espérate, para terminar, te desbarata el partido reformista, pero después te desbarata el PRD, que era el partido histórico de este país con sus deficiencias. Leónel Fernández dedicó a desbaratarlo y lo desbarató. Claro, tuvo el apoyo, evidentemente de Miquel Vaguer Armadonado, que es su aliado, ha sido su aliado todo el tiempo, aunque un tiempo coqueteó con Danilo, pero sigue siendo su aliado. Y destruyeron el partido reformista y después destruyeron al PRD. Gracias a Dios que lo destruyeron, porque eso ha servido para que surjan cosas nuevas. Y de hecho surgió el PRM y ahora, pues, Leónel Fernández también entonces destruye al PLD, que esa es como su última destrucción. Ojalá que no destruya la fuerza del pueblo, como parece que lo está destruyendo también, con muy malas prácticas. Y no entendiendo que su rol político ya pasó, que ahora él tiene que, así como está haciendo con su hijo, promoviendo que lo deje ser y que lo deje, que deje a la juventud de ese partido, toma la delantera. Al tú ver, ya en la parte final, ese drama, Leónel Danilo. O sea, eso está dramático. Viéndolo en retrospectiva. Esos dos elementos que eran los líderes políticos más poderosos del país y cómo ahora disminuyen su cuota de poder en un enfrentamiento fratricida. ¿Qué te queda? Reflexión. Bueno, primero, volviendo, esa destrucción de la política fue lo que nos obligó a nosotros a aliarnos con el PRM, porque yo era de un movimiento social en el año 2016, buscando una salida a la situación del país. Y entonces abrazamos la candidatura de Luis Abinader en el 16 y después entonces en el 20 ratificamos la idea de Luis Abinader presidente. Ha sido un éxito para el país, no por lo que digamos nosotros, por lo que dicen los indicadores internacionales, como lo que te mencioné. Incluso todos los indicadores hablan de cómo República Dominicana está en los mejores lugares, cuando nosotros lo que hablamos siempre era de los peores lugares. Pero bueno, lo que te muestra, y ahí podemos analizar lo que yo pienso de la política, lo que quiere la gente, es que la República Dominicana ha ido acumulando una madurez política y una solidez institucional que no desea ningún tipo de confrontación y de enfrentamiento entre sus liderazgos. La República Dominicana quiere un liderazgo sólido, organizado, moderno y sobre todo armónico, porque el desarrollo, el crecimiento de un país se basa en la estabilidad y la tranquilidad. Ningún país en guerra, en confrontación, en conflicto, se desarrolla. Haití es el mejor ejemplo de lo que hemos vivido durante 100 años de confrontaciones argentinas y hoy está cosechando esa desgraciada y lamentable y triste historia de esa confrontación. Nosotros tuvimos la última confrontación armada en el año 65. El año 62 hubo un fatídico golpe de Estado. En el 63, perdónenme, porque en el 62 fueron las elecciones y a partir de ahí hemos tenido gobiernos estables. No han sido los mejores gobiernos, incluso gobiernos que se han llegado al poder haciendo abusos, como los casos de los gobiernos del Partido Socialista del 74, el 70, que la oposición misma se retiró. Pero hemos tenido gobiernos. Haití y otros países, por ejemplo, el caso de Perú es un caso triste, el caso de Ecuador, el caso de Argentina también, no han tenido esa estabilidad que tenemos nosotros. ¿Y qué nos garantiza esa estabilidad? Nos garantiza crecimiento, nos garantiza inversión. República Dominicana, líder, bueno, no sé si mundial, americano de inversión extranjera. ¿Y por qué? Por la estabilidad, por la tranquilidad que se está viendo en el país, por la madurez del país. Y el país quiere, y ahí te resumo la respuesta, un liderazgo nuevo, un liderazgo diferente. No quiere ese liderazgo confrontativo que... Tienes ya en la parte final, 30 segundos. Que definitivamente los hizo salir de poder, gracias a Dios. Tienes candidato para el 28. El candidato de nosotros para el 24, el presidente Luis Abinader. Y el 28 va a ganar. Estamos trabajando. Es más, es más. Leónel ya resolvió lo suyo. Danilo también. ¿Qué significa eso? ¿Pastor perdido o lo ganado? Bueno, tú sabes más que yo de eso. Pero nosotros ahora mismo estamos enfocados en el presidente y en el 28, pues tendremos nuestra participación también con el candidato que sea el mejor o la candidata que sea mejor para el país. Bueno, gracias por tu participación. Si te animas, tenemos un debate conservadurismo versus revolucionaria. Pero ese debate no tiene que ser en términos, vamos a decir, fraticidas. No, no, para nada. No, no, porque yo, óyeme, yo defiendo a los conservadores también y los respeto. No es que lo apoye, no soy conservador, no me gustan las ideas conservadoras, pero tampoco soy un fanático de, vamos a decir, de combatir las ideas conservadoras de manera violenta. Yo creo que las ideas todas son buenas. Lo importante es que se puedan poner en práctica y que puedan beneficiar a la colectividad, al bien común, que es el objetivo final del Estado, como decía Rosó. Claro. Gracias a ustedes por estar acompañándonos en esta conversación con Emilio Garbán, director del FEDA. No hablamos de la cosa agropecuaria. Ese sí es otro programa que tenemos que hacer. Bueno, bueno, no te lo hayas. Señores, en pie para el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. ¡Gracias! ¡Gracias!